Se veían mucho en esta rama. Los indios marceses son una tribu que está en las orillas del río Gálvez, en la frontera de Brasil, Perú y Colombia, parte de Colombia también. Esa parte de la Amazonía es una parte donde ellos la han descubierto esta rama. Antiguamente en la selva no entraban los fármacos. No existían muchas pastillas, como el parasitamol, como algunas ampollas. Te quita todo el estrés, te quita dolores. Y este ritual se está expandiendo por todo el mundo ahorita. ¿Cómo se llama ese ritual? Cambo. En honor al chamán que existió en Brasil, que se llama Cambio. Y los científicos lo quitaron dos letras y lo agregaron uno y ahora se llama Cambio. Cambio. Y también medicinal. Pero esta rana actúa dentro del torrente sanguíneo y va a matar todas las células que no sirven. Por eso es después. ¿Y eso es científicamente? O sea... Hay un... ¿Cómo les digo? Bueno, acá el guía de la comunidad nos cuenta que el boom ahora entre los chamanes es un nuevo ritual, que lo llaman Cambo, que está basado en el veneno de una rana. Y que esto está creando polémica en la comunidad científica, que no se pone de acuerdo. Pero ellos hablan por la propia experiencia y nos dan la seguridad de que esto cura diferentes tipos de males, incluyendo el cáncer. Este ritual lo llaman, como les vuelvo a repetir, el Cambo. Y los interesados pueden venir hasta aquí para hacerse este ritual. Cambo es la secreción cutánea que se obtiene de la rana, filio medusa bicolor, un anfibio anuro, arborio, que habita en las cuencas de la Amazona y el orinoco en América del Sur. La secreción está compuesta por un complejo sinérgico de péptidos y es utilizado como estimulante sinergético por varios pueblos amazónicos como los Noquequin, Uniquin y Matsés. Otro péptido llamado triptófila estimula directamente el sistema serotoninérgico, mejorando aún más el estado de ánimo, junto con un aumento de la dopamina. Se cree que, mediante estos rituales medicinales, se fortalece el sistema inmunológico, una de las razones por la que muchos turistas vienen hasta estos lugares para probar este rito medicinal. Durante las ceremonias del Cambo o Cambo, los chamanes u otros practicantes entrenados crean pequeñas quemaduras en la piel de las personas y ponen el veneno de la rana en ellas. Después, los que reciben el tratamiento sufren una purga generalmente en forma de vómito o diarrea, lo cual se cree que elimina las toxinas de sus cuerpos. El Cambo ingresa a través del sistema linfático, lo que permite su rápida distribución a los otros sistemas corporales. Las secreciones de la piel de la rana, filomedusa bicolor, contienen cadenas de aminoácidos llamadas péptidos, las cuales incluyen varias exorfinas que son similares a las endorfinas, pero son producidas por los anfibios y no existen de forma natural en el cuerpo humano. Siendo una sustancia legal, en muchos otros países generalmente administrada por un chamán o un practicante capacitado, el Cambo se ha convertido cada vez más en una opción a considerar para aquellos que buscan desintoxicarse e incluso recuperarse de una enfermedad. Este efecto puede prolongarse mucho tiempo después de tomar el Cambo, tal vez porque recalibra los sistemas opioide y serotoninérgico del cerebro. Algunos efectos del Cambo son resultado de la acción de exorfinas específicas en los receptores opioides MU, que pueden producir alivio del dolor y sensación de bienestar, en parte al causar la liberación de los neurotransmisores serotonina y dopamina. Sin embargo, hay otra exorfina, la deltorfina, que se une a los receptores opioides delta, y esta también puede inducir el alivio del dolor. De hecho, puede preparar estos receptores para que sean más sensibles, lo que lleva a una mayor capacidad de respuesta del sistema opioide natural del cuerpo, y una mejoría de ciertas condiciones del dolor crónico. Y esa ranita de la que hablo se encuentra por esta parte. El guía ya lo ha visto, pero nos ha dejado la tarea de nosotros ahora localizarla. De verdad que yo no tengo ni idea. Hay que acérquense más allá, búsquenle, traten de ubicarle. Es una rana verde, fosforescente, grande. Ah, ya. Secámosla perfecto con las hojas. Ajá. Bueno, vamos a seguir buscando. ¿Seguro que está por acá? Buscando. A ver, al igual que la tarántula, tienen que tener un buen ojo. De verdad que no veo nada. Yo sé que usted sabe que está ahí. ¿Usted ya lo ha visto? No, está por acá, está por allá, vean. Allá, ahí paradito no la van a encontrar, dijo Moisés. Ah, ya, la niña lo está viendo. ¿Lo viste? Sí. ¿Dónde está? No lo puedes distinguir. No veo nada. Es el cánula perfecto con las hojas. Sí, lo están las partes de arriba, por ahí. Qué difícil, ¿verdad? Bien, acá. Ay, mira. Acá la niña lo ha visto. Ahí está. Qué buen ojo tiene. No sé si... Mira sus patas. Voy a intentar acercar la cámara. Es que está sentadita en la rana. Ajá, ahí está la ranita. Yo la he visto, Luis. Muy bien camuflada. ¿Dónde? Y esta es la famosa rana del que hacen al ritual Cambo. Cambo. Y bien, pues como les decía, este sapito, esta ranita, extrayen el veneno. Y aquí el señor de la comunidad lo extrae sin lastimar a la ranita, protegiéndolo. A diferencia de los samanes que lo amarran y tal vez están lastimados. Y la idea es esto, no maltratar a los animales de aquí. Sino más bien conservarlos y cuidarlos que forman parte del medio ambiente. Bien, nuestro guía está sacando la ranita. Y nos va a explicar más, nos va a hablar más sobre este animal exótico. Bien, pues. ¿Es así? ¿La traje usted? No, como les diga, por esta parte están estas ranas. Si no, nosotros le tratamos de molestarle para que no se puedan camuflar una parte que lo podamos decidir. ¿Son mansitos? ¿Se dejan tocar? Sí, sí. A ver, voy a tocar la parte de arriba. Sí. Sí. Tiene cara de seria. Pabecito. Arriba. Ahí está la ranita caminando. Qué bonito. Y esta es la famosa rana. Medicinal. Medicinal. Que está evolucionando el mundo de la ciencia en esta actualidad. Sí, efectivamente, como les decía, esta rana está creando una polémica en la comunidad científica, que no se ponen de acuerdo. Otros científicos afirman sus propiedades, otros lo niegan. Pero aquí ya tienen la seguridad en base a la experiencia y el testimonio de las personas que se han recuperado de distintas enfermedades. Irían aquí los visitantes, todos los turistas. Ustedes pueden tomar una foto acá con la ranita. Ay, ay, ay. Como que quiere. Bien, amigos. Acá les presento pues a Cambo. Una ranita medicinal. Precisamente de la que les estaba hablando. Aquí está pasando para la foto, para el celso. Sí, sí. Muy bonito la experiencia y ya saben, todos viajeros que ven a este lugar pueden hacerse este ritual. Inclusive acá, el amigo de la comunidad nos dice que hace este ritual. Tiene experiencia en este tipo de rituales medicinales. Bien, vamos a ser testigos de un ritual con la ranita Cambo. Una ranita medicinal. Aquí nuestra amiga. Ah, bueno, yo le traje la camiseta. Nuestra amiga desde Colombia se vino para este ritual especialmente. ¿Qué? La que nada así me... Que me siento como que le... Bien. Tú cierra los ojos, don Mare. Y lo aprieta usted. Sí, nada mal. Sí, nada mal. Ahora sí que mostré. Hasta yo lo sentí. Sí. Eso no es ni el 2%. Ahora viene la parte más importante del ritual. Bien. El experto le está trayendo la... Va a ver todo. Está loca, ¿qué se hizo? Le está trayendo el veneno un poquito tóxico que es de la ranita. Y eso es lo que se va a insertar y va a hacer curar para la sangre. A ver, ¿qué bien? Este blanco es el tóxico. Ahí ya. Aquí ya está expulsando el tóxico. Un líquido blanco. Y ese es el... El activo principal. Para la realización de este ritual. Ahí está. Ahí está, se puede ver. Hay un líquido blanco, espeso, gomocito. Ese es el líquido... Quiero hablar. Quiero agua. Agua. Bien. O sea, yo digo, ¿hasta cuándo? Ajá. Entonces... Está aplicando... A la parte señalada. ¿Se siente algo? Como un piquete. Como si hubiera picado un chancú. Pero ha dicho... Entonces es soportable. ¿No? Sí, como un piquete. Como cuando le haces... Ah, está que llenar algo de ver otra. Ajá. No, 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 no. Lo entiendo. Ahí está. Déjame. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siento que está sudando también. Más sacate los lentes para notarte los ojos. Ahora si no está en taquicardia. Ahí golpea fuerte. Y la piel se va a hacer rojo y los ojos se pinchan. Si, estás totalmente rozada. Mira, tu ganas de vomitar. Si vas a vomitar mejor porque cuando vomitas ese es el efecto. O sea la medicina lo que te cures cuando vas arrojando. Tontina. Si, vas arrojando, vas arrojando. Ahora si, o sea no es el dolor sino medio tontina y medio ganas de vomitar. ¿Qué te pasó? Pero no tanto como en el momento se sentí mareo fuerte. Sí. Y la taquicardia pero de hecho ya todavía está acá porque no está en mercancía. pues, en el momento que está todo desaparecido es nuestro caso. No estáункven haber un problema para que la cámpa con la cámpa... ...no está enק. No está Mormon se puesto la cámpa con la cámpa conyuac. Ese es el tóxico. Vamos a lavarlo. El procedimiento final es limpiar la parte donde se ha aplicado el líquido. Es un experimento para que ella pueda experimentar después de este ritual qué beneficios lo va a traer. Por eso es que lo estamos haciendo. Pero de haberme dicho antes para tomarme el agua. No, pues ibas a arrojar y se arroja todo lo que hay en las paredes intestinales. Hay todo tipo de tóxicos. Y eso botas blanco, azul, verde, amarillo, negro, de todo arroja. Y eso te limpia dentro del cuerpo. Hay personas que no las vas a arrojar, pero luego les da una infección. Lo hace botar como infección. Y esta rana es una de las ranas que más previene la enfermedad. Vamos a sentarnos. Entonces como efecto secundario de este ritual se siente como una especie de mareo. pero no es nada no controlable. La persona que se sometiera a este ritual se va a recomponer en pocos momentos. Nuestra amiga que se hizo ritual, nuestra amiga colombiana se siente un poco mareada ahora. Pero nuestra vida dice que todo está controlado, que no hay nada de que preocuparse. Si. Si. Que queda en el cerebro, queda una sensación de mareo. Y eso lo bajan con agua. No, pero no. No? Normal. Ya. No es que no, o sea tengo mareo pero poquito. Si, no fuerte. Así es el efecto. Poco, no fuerte. Entonces solo... O sea, lo único fuerte que sentí... Es el corazón. Fue ese momentico que... Que va al corazón. No sé si la cojiste me mucho como nerviosa. Ajá. O que sí me mucho como la tapicada y como que... Si. Pero ya se es todo mareo como... Si, como... Me molé. Ah. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.